Hola gente, ¿qué tal? Mi nombre es Rami de RamiPlays y lo primero, bueno, yo ya creo que he dicho muchísimas veces que gracias a toda la gente que está viviendo, que se está suscribiendo No dejen de suscribirse porque todos, todos, todos los días están habiendo vídeos de Last Day y de 2 que es Down on Zombies Porque es que me cuesta tanto pronunciarlo que yo digo 2 y punto Y nada más, que es que no me enrollo, ya saben que por aquí les dejaré seguramente las redes sociales Hoy ya se las habré dejado para que no se pierdan cualquier cosa que pase fuera de aquí, fuera de cámara Tanto encuestas como colaboraciones, lo que sea, no olviden pasarse y seguirme y no me enrollo más Les dejo con el vídeo de hoy, chao Hola gente, aquí estamos en otro vídeo, bueno, la verdad, vamos a adelantar un poco lo que he hecho Así para que no les pille como de sopetón y digan qué coño has hecho Vale, por aquí, a ver, aquí he estado fundiendo, vale, se ha quedado ahí a medio como ven Porque no tenemos, a ver, si tenemos madera, vale, pero preferiría coger mucha más madera Y empezar a gastármela en fundir las cosas Pero bueno, en eso estoy He hecho el soporte para curtir pieles, que no me acuerdo cómo se llamaba Vale, y hemos hecho muchísima piel, así que podemos hacernos ya la ropa Y aquí, bueno, aquí he hecho la carne, que la voy a coger por cierto No tenía, por si iba con la zanahoria Y aquí creo que he hecho, vale, aquí nada Sí, pero he hecho, ¿cómo se llama? El estofado, el estofado de zanahoria Vale Vale, pues, a ver, yo les iba a enseñar algo, pero no recuerdo muy bien qué Vale, tenemos todo eso de madera, así que voy a poner esto allí a hacer Y, ¿qué les voy a mostrar? Bueno, pues, cómo nos hacemos la piel, la piel, la ropa Vale, ven que tengo 20 y 18, o sea, mamá de mía He hecho bastante, yo creo que tenía como 2, si no me equivoco Y aquí, pues, también he hecho todo esto He hecho, he conseguido, perdón He ido a farmear y he conseguido todo esto, que por eso lo quería poner, por cierto No creo que me quepa todo, pero yo creo que lo voy a poner casi todo Porque quiero conseguir bastantes lingotes, porque me harán falta Vamos, seguramente me harán mucha falta Aquí vamos a ponerle esto Y aquí, aquí era Ah, ya está No sé lo que hago con mi vida Vale, y todas las zanahorias, eh, ojo Ojo, que miren todas las zanahorias que hemos hecho Y aún nos queda Por hacer aquí otra tanda Vale, no sé por qué no oigo el juego No lo sé Bueno, da igual Vale, aquí he puesto toda la madera Y aquí puedo poner, pues, lo que me ha sobrado Vale Voy a colocar un momentito Las zanahorias Para que nos vayamos con lo otro Vale, aquí Vamos a llevar esto Que no vamos a ir muy lejos, vale Porque les estoy haciendo caso, vale Sé que estaba yendo, pues, a lo loco, al fin y al cabo Porque no tengo la suficiente armadura Por así decirlo O sea, esto no me da sino 6 de protección O sea, no es nada Eh, vale He conseguido esto, por cierto También He estado farmeando, vale Todo el fin de semana No he conseguido gran cosa Ya le adelanto Con mucho esto y poco más Vale Este es el Discord Y, eh, vale Pues eso Y poco más A ver, es que no, no sé No Creo que conseguí un más o más Y poca cosa Bueno, no sé si les dije Que habías fabricado esto Yo creo que sí La mesa de canteros Sí, todo esto ya se los dije No sé si fabriqué más tablas Porque, claro Ya no me he vuelto a meterlo Vale Y mi propósito para hoy Era ir al motel Pero primero Quería con ustedes Fabricar la ropa Vale Porque Porque sí O sea, no voy a ir con esta ropa Ojo, esta ropa Aunque sea un poco mierder Porque no es esta Que es la que yo quiero hacerme Pues Que, por cierto Yo creo que no dará Pues puede que no dé Para hacernos esta Pero esta la voy a guardar Para ir al búnker Vale Que tampoco me lo voy a pasar Al 100% Porque ya les he estado Leyendo Y también me he estado viendo Algún vídeo del chicha Y madre mía El búnker Vale Tampoco voy al búnker Bravo No se preocupen No Y vale Entonces quería hacerme esta Porque Sí Porque De repente se me rompe la camiseta Y es que no es nada O sea, no tengo nada de protección Así que 7 y 5 Vale No es que sean las 7 y 5 Ha sonado a eso Voy a meterme esto Me meto esto Y Creo que lo tenía aquí Sí Voy a coger 20 Ay, esta no era Sus Era esto Vale Vamos a ver Creamos la chaqueta Y el pantalón Vale Y ya tenemos algo ¿Debería crearme los zapatos? Pues sí La verdad que sí No tengo, ¿verdad? No Voy descalza por la vida Sí Vale Solamente por probar A ver cuánto nos da Wow Que nos da 11 Ya es algo Ya es algo Gente Pero de momento nada Porque vamos a ir al motel seguramente Y de momento no me importa mucho esto Lo que sí que voy a hacer es Joder Ya empiezo ya con mi dislexia Es coger esto Y vamos a hacernos los zapatos Vale Vale Ya está Y yo creo que lo estaba poniendo aquí la ropa Si no me equivoco, sí La ponemos aquí Vale Y aquí vamos a dejar Pues lo que nos ha sobrado Ah, esto no, aquí Vale Tengo que crear más piel O sea, antes me sobraba Vale Y ahora ya me falta Vale Por eso voy a ir al motel El motel Me voy a llevar A ver qué tengo por aquí Bueno No tengo gran cosa Necesitaría hacer hachas Vale Sí Porque después me va a pedir un hacha Ya me conozco yo las cosas del motel Y porque sí Porque necesito madera Yo creo que lo voy a farmear todo A ver La palanqueta Vale También necesito cuero Bueno Vamos a crear como Dos Por si acaso Sí Y ya está Y esto lo dejamos aquí Porque como se puede ver Necesitamos cositas Vale El pico lo podemos dejar aquí Porque no vamos a picar nada Vale Nos llevamos estos dos Y ¿Qué más? Vale Y de aquí Yo me llevaría el machete Eh Sí Porque la palanqueta No está mal Pero miren lo que le queda Y luego tengo este Que este tiene 18 de daño Y este 17 Vale Ustedes me han dicho No te lleves armas de fuego Porque no Porque no merece la pena Y tienen razón La verdad Porque yendo Más o menos por detrás Por así decirlo A ver Te vamos a dejar Que muera un poco De hambre y sed Para no ir Gastando recursos Por cierto Lo que voy a hacer Es ponerme esto aquí Que ustedes me dijeron Vete comiendo Lo que pasa es que Es que claro Lo que dicen ustedes Es cuando les sale por aquí La comida Pero yo no lo tengo Uy Me he equivocado Yo no tengo eso todavía Entonces yo creo Que va a ser mejor Dejarlo así Vamos a dejar Que muera el personaje Y Eh Buah Todavía le queda Todavía le queda Vale Nada Es que quiero conseguir Lo que me queda Ves que solo me queda uno Creo Digamos que era Uno para diez Para ir a la atalaya Que sí Que tampoco vamos a ir Pero solamente quiero Desbloquearlo Porque una vez Que ya lo tenga desbloqueado Ya por lo menos sé Que el material Que vaya a conseguir Va a ser para Para mí O sea Para crearme Cosas tochas Como por ejemplo La armadura O bueno La ropa en realidad Para conseguir cosas Para por ejemplo A ver Me quiero hacer Pues no sé Yo supongo Que necesitaré Esto para los árboles Estos Como los robles Creo que se llama Para crearme Una palanqueta Para crearme Un montón De cosas El reciclador Necesito un montón De hecho Mira necesito diez Que lo podría gastar En el reciclador La verdad Pero No sé Es que también Quiero la atalaya Después quiero conseguir La moto Son tantas cosas Son tantas cosas Que necesitamos En este juego Increíble O sea No sé En comparación Con el dos O sea En el Dawn of Zombie Survival Madre mía Madre mía Madre mía O sea No sé qué decir Cuál es mejor Cuál es peor Yo sé que cada uno Tiene lo suyo Por ejemplo Ayer Grabando No sé Si habrán visto El vídeo de hoy Me quedé sin Nada de energía Así que Hoy voy a tener Que volver otra vez A grabar Porque es que Si no Pues me dirás Tú qué hago Vale Vamos a A coger mi cuerpo Que estaba por aquí Vale Nos lo equipamos Nos equipamos Toda esta ropa Nos equipamos esto Lo comemos todo Y esto Lo ponemos aquí Vale Me llevo 8 de comida Por si tuviera hambre Vale Es que en verdad Ir aquí con esto Es una gilipollez Sinceramente Yo creo que lo voy a dejar aquí Y allí me comeré Bueno Me voy a llevar esto Porque tengo de sobra Zanahoria Vale Por si tuviera hambre Por si tuviera hambre Sí Por si tuviera que curarme Coño Que a lo mejor Me quedo sin vallas He tenido que pausarla Porque la gente Justo se lo ocurre Llamarme Cuando estoy grabando Porque es así Las personas Y nada No pasa nada Porque justo Estaba saliendo De la pantalla Para irme al motel Así que tampoco He perdido nada Lo he dejado ahí Caminando al pobre Pero ya lo aceleré Vale Pues lo dicho Vamos a hacer Una nueva versión De lo que nos acostumbramos A hacer nosotros Aquí en nuestro querido motel Vamos a ir por aquí Que sé que hay Un zombie Y vamos a ver Si podemos pillarlo Por la espalda Vale Porque luego O mato a uno Y se me alerta al otro O viceversa Es así Toma ya Encima hemos subido de nivel Perfecto Vamos a matar este Y creo que había otro más No lo recuerdo No, yo creo que no Este era el otro Vale, perfecto Cogemos esto Que nos hace falta Tú no tienes nada Tú no tienes nada Vale Vamos a ver Qué nos han dado Gastas un 4% menos De combustible Al conducir una motocicleta Ojo Porque luego está La de prudente Hace un 1% menos de ruido Está bien Pero la Z afecta Lo vamos a coger este Porque no es lila Pero es amarilla No sé Algo tendrá Que es lo típico Que luego nunca te sale O sea, lo tengo otra vez a salir Así que a ver Joli Nada Vamos a coger esto Que si nos interesa Pero la basura Pues mira Te la puedes meter Por donde tú quieras Vale Vamos a ver Primero vamos a limpiar Esto de zombies Por fuera Y vamos a talarlo todo Porque nos interesa muchísimo Pero muchísimo Ah, hostia Este no es de una hostia Mira No, todo tabaco Qué fuerte No sé, había otro por aquí Sí Sí, había uno más Nunca me acuerdo O sea, no es que no me acuerde No memorizo cuántos zombies hay O sea, soy incapaz Guau Y nos queda este Que también Se lo encontré Golpe Vale Pues perfecto No vamos a coger todo Vamos a talar Porque ustedes dirán ¿Y qué haces aquí Farmeando? Pues porque siempre que vengo Nunca se me ocurre Farmear esta zona Se le retaró algo Seguramente Vamos a coger Todas estas cosas Nos hace falta Muchísima madera Que ya me lo dijeron También ustedes Pero muchísima Muchísima Así que vamos a cogerlo todo Que sin querer Al final Pues es un buen sitio También podría coger Las piedras Vale Ahora cogemos aquello Y estos dos aquí Vale A veces me quedan Los zombies Bugueados Y el otro día Me pasó que fui al Creo que fue aquí O fue en el Voy a coger esto En el búnker alfa Uno de pie Yo creo que ya borrería La foto y tal Pero Flipe Porque me quedé Hostia O sea me asusté Al principio Lo vi moviéndose Pero estaba muerto Porque yo ya lo había matado Pero oye Él quería moverse Y yo no voy a decirle Que no ¿Quién soy yo? Oye Eso que está ahí tirado No puedo cogerlo ¿Verdad? Eso que está aquí No puedo ¿Verdad? No Bueno vamos a coger el coche A cogerlo Bueno A sacarle lo que tiene Bueno Venga Sí Lo que tú digas Vamos a bebernos el agua ¿Vale? Y bueno Pues buena pregunta ¿Qué nos llevamos? ¿Por qué nos hacen falta Todas las cosas? Entonces Vamos a hacer una cosa Pero vamos a dejarlo ahí Y luego volvemos Si es que tenemos que volver Tenemos que volver Porque ya Me he petado todo Y obviamente Pues No van a faltar huecos Ay tanto Que no van a faltar huecos Me cago en la leche Mira Hace falta Pero vamos Así que ya saben Tenemos que volver Vamos a dejarlo todo ya Niquelado Para que después Cuando volvamos No tengamos que estar Ah no Me van a dejar Para guardar esto ¿Verdad? No pasa nada Rompemos Oye Y una cosa menos que hacer Cuando vengamos Ah Le falta otro golpe Mira tú que bien Cogemos esta piedra No voy a tener Para coger las semillas Pero bueno No hay suficiente Para las semillas No pasa nada Lo que no me gusta Es que se pierde ¿Sabes? Porque por ejemplo En el Dawn of Zombies Pues tienes otro lado Para guardarla Para guardar las cosas Pero es que aquí no Así que nada Nos jodemos No hay suficiente espacio Para leño de pino Vaya por Dios Ya hemos conseguido 20 Vale No pasa nada Sí Es que no me va a dejar Coger más Vamos a coger esta piedra Que tú sí me dejas A ver si por aquí Hay más de estos Sí Aquí hay otro Aquí cogemos piedritas Vale Y como estamos a full De cosas Pues vamos a tener Que ir a casa Y dejarlo Vale Vámonos A ver si nadie Me interrumpe ahora En lo que vamos a casa A dejar las cosas Y volver Porque ya sería Vamos Ya sería la redostia Pero bueno Es que Yo tengo un dilema Vale Y yo solo voy a plantear A ustedes Y ustedes Yo haré lo que ustedes me digan Y es totalmente en serio Vale Vamos a ir yendo a casa Mientras Como ustedes pueden ver Ni tengo el nivel Ni tengo la defensa Ni nada Como para ir a los sitios Tochos Ahora mismo Lo único que puedo hacer Es farmear Farmear Y conseguir cosas Pues para ir avanzando Por ejemplo Para construirme pues Armas Para construirme cosas Sostochas Para ir avanzando Para ir avanzando algo Para que cuando vaya al búnker Que es creo que lo único Lo que puedo ir de momento Quitando el motel Y que no me mate Pero que tampoco Porque necesito más cosas Entonces Mi dilema Es que quieren ustedes Que haga Porque por mí A mí no me importa Pues farmear Si esto Espérate Que no puedo hacer Dos cosas a la vez Yo soy así Ay hostia puta Vamos a dejar esto Y aquí nada más Vale Ay hostia no 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 sabía que había conseguido Dos de 20 Vale Yo podría farmear Sin ningún problema Pero ¿Qué pasa? Que yo sé que Muchos de ustedes No voy a decir todos Pero muchos de ustedes Me han dicho Que es un coñazo Verme farmear Entonces pues Coño Tampoco quiero que se aburran ¿Saben? Porque es que Yo lo entiendo Yo entiendo que Un vídeo En el que solo perezco Farmeando Pues vaya mierda Vale Es una pérdida de tiempo Para ustedes Pero bueno Yo me adaptaré A lo que ustedes me digan En los comentarios O en el discord Que ya saben que tenemos Un chat de ¿A qué no era? Un chat En el que también pues Ahí me centro muchísimo También en lo que me están diciendo Y todo Y esto Vale Este va aquí Sí Sí Aquí Vale Y Bueno Tanto ahí Como aquí en los comentarios Voy a tener en cuenta Lo que me digan ustedes Ustedes mandan ahora mismo Porque obviamente Es que al final A ver A mí me gusta Me puede gustar muchísimo Estar aquí Farmeando Me puede y no me puede gustar No me deja Vale Pero al final También es cosa de ustedes Que me digan pues Sí O no O está bien Que farmees Un puto asco Que farmees No lo sé Vale Así que Así que A su libro Albedrío Vale Y lo que haré Seguramente Si muchos a lo mejor Aquí no lo ven Pues también lo pondré En las redes sociales En Instagram Y en el Twitter Que ya saben Que saldrá al principio En los vídeos Lo tienen aquí abajo También en la cajita de descripción En el indirecto Lo pondré en encuestas También Vale Para que ustedes Me vayan También votando Y entre En las redes sociales Lo que digan aquí Y lo que también me comenten En el Discord Los que estén Y los que no estén Que también se pueden unir Si quieren Que ya saben Que tienen también El link directo Aquí abajo En la cajita Pues Ya veré Si son 20 contra 2 Pues haré caso A los 20 Y a los otros 2 Pues lo que haré Pues un poco de consideración Y no haré 5 vídeos Seguidos de farmeo Por ejemplo Y viceversa también O sea No es O una cosa O otra Vale Solamente que va a tener Un poco más de consideración Por la gente Que salga mayoría Pero sí que me importa mucho Me he liado Me he liado Hablar aquí Pues puede Puede que sí No lo niego Pero bueno Vamos a recuperar Las cosas Que nos quedaban Aquí pendientes A ver Hemos dejado esto Limpito 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 Madre mía Ves Es que Yo suena súper raro El coche Cuando lo abre Porque si no Esto era un rollo Esto también suena raro Vale Por aquí Habían dejado Más cosas Por detrás A ver Por aquí No Por aquí Sí Me da pena Porque hemos perdido Muchísimas Semillas Fue buena idea Es coger dos Poco a poco Voy mejorando ¿Sabes? Desde el primer día A lo mejor Podría haber mejorado Puede Pero yo soy así De especial Que se va a hacer Joder Bien de pinos Tío Te parece un cementerio Vale Bueno en realidad Sí Porque solamente hay muertos Aquí La única vida soy yo No sé ni lo que digo ya Vale Pues eso Y mientras soy Pues a Medio farmear Medio motel O sea También no se piensen Que yo Especialista en el motel Ya saben que no soy Así que Conseguir esto Es todo un lujo Para mí Ya oigo ya uno Desesperado está A que entre ¿Verdad que sí? Cogemos esto Y ya empieza El movimiento Mira como voy a ir a alguien Me voy a mosquear tela Ah y aquí hay otro Uy no había visto este Me voy a quedar sin palanqueta Vale Pero no pasa nada Tenemos el otro Que también es a lo mejor Duro de cojones Pero no pasa nada Total para este Pues mierda Que te diga ¿Ven? O sea Perfecto Y vamos a hacer primero este El zombie errante Toma ya Vale Aprovechamos Y nos ponemos esto aquí Hostia que susto me ha dado Está en posición de De ataque Jolines ¡Hala! Mira Súper Vamos De vicio Yo creo que este me va a ver ¿Verdad? Ah sí Me va a ver Pues que te Pete Aquí es donde yo veo Que a veces hay armas Que no son Increíblemente Increíbles ¿Vale? Como por ejemplo esta Bueno Quitar quita Pero no de Favoritas la verdad No Para nada Vale Pues ahora mismo Voy a coger esto Voy a poner la bomba Matamos a los Siempre me dan mierdas aquí Pero es que lo odio Vale Así que voy a coger el alcohol Y el agua Vale Que ahora mismo es lo único que veo A ver como estamos de sed Solo que me falta comida Vale Así que vamos a poner aquí Esta arma Vamos La bombona Romy por favor Vamos a despejar Ay que no estaba dándole Vamos a despejar el camino Y ya nos volvemos para casa Para guardarlo Porque como pueden ver No nos cabe nada más Y en el siguiente capítulo Nos enfrentaremos a la segunda parte Que traeré Más Espérate Voy a darle con esto Voy a ponerme esta arma A ver Porque siempre Viene el típico retard Va Son tres Fácil 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 Hostia puta Hostia puta Que la llorona nos puede ver Acuérdense Cogemos Y cogemos Cogemos las cositas Que nos deja aquí Nuestros queridos amigos Zombies Y nos vamos para casa Porque ya estamos petados Perfecto A ver Oye pues No sabía yo que iba a ir tan bien Un día A ver Ahora Solamente me cortará alguien Y me llamará alguien Porque yo soy así De gaffe Ayer al final grabé El 2 Morí Por ir a A por alguien A por Klim Si total El spoiler ya lo hice En la portada Y no se me apagó A ver Tenemos al comerciante Que ya miraremos A ver que nos pide Yo creo que me da tiempo A lo mejor Fuera de cámara Gira A buscarlo Y ya sabe que me gusta Mucho Si recojo Un Un paquete Del comerciante Pues abrirlo Delante de cámara Me hace ilusión No sé Es sorpresa para mí Sorpresa para ustedes Así que me hace mucha ilusión La primera vez lo intenté Pero De la emoción Se me olvidó Y lo abrí Es que soy muy retrasada De verdad Pero pasa nada O pasa nada Porque ya la segunda vez Ya aprendí Vale Vamos a dejarlo todo Aquí Guardadito Vamos a empezar Por arriba De aquí Pues vamos a guardar La esto Y esto La esto Me encanta Esto la guardamos aquí Y de aquí No hay nada más Vale De aquí Pues mira No hemos traído nada Fíjate tú Fíjate tú De aquí Tampoco Hola Pues aquí no hemos traído nada Bueno Podemos guardar esta Que nos viene que te cagas Para No sé Algo Para algo no Para hacer aquello Lo que pasa es que no tiene gran cosa Se pueden ver La camiseta está como En la puta mierda Y no sé si me va a beneficiar Aquí tengo más comida Por cierto Tengo un montón de comida Tengo estofado y todo Si alguien quiere Si alguien gusta Está invitado A comer Y vale Por aquí yo creo que ya No Porque esto ya es otra cosa Vale No yo estoy guardando Lo demás aquí Vale Pues aquí sí Vamos a guardar la madera No hemos cogido Sino madera De aquí por lo menos Sí Y de aquí Pues hemos cogido esto Hemos cogido esto Aquí voy a guardar el carbón De momento Y aquí vamos a dejar Las semillas No me deja Vale Tengo que hacer más hachas Por cierto Y la carne Como tengo bastante comida Para mí De momento Voy a dársela a los perros Que sé que debería guardarla En realidad Por si quiero crecerlos Porque yo creo que no necesitan comer No se van a morir de hambre ¿Verdad gente? Pues sabes que voy a hacer Guardarla aquí Comida para perros Se va a titular esto también Vale Pues nada gente Voy a mirar a ver Que pide el comerciante Y si mola Voy fuera de cámaras Me hago también la Ah Me sigue pidiendo esto todavía 5 tablas de pino 20 de cuero Y 15 de lingotes Y hierro Yo creo que tanto de hierro No tengo Vamos 3 Y 20 de cuero Pero es que no tengo más cuero Gente Si lo 20 Eso ya está ¿Qué hacemos? ¿Se lo vamos todo Por un arma de mierda A lo mejor? ¿O por un perro? No sabemos Venga A ver cuánto tengo Tenía 3 Y me pedía 15 ¿Aquí se han fabricado más? No 11 Ah pues si tenemos No mierda Son 4 Mira por Dios No sabes contar Vale pues gente ¿Lo voy a dejar cocinando? Venga sí ¿Por qué no? Total Voy a irme a por el comerciante Le voy a dar todo el cuero No pasa nada No pasa nada Porque nos iremos a farmear Después por detrás Y conseguiremos más cuero Para hacerme la otra ropa ¿Vale? Pues nada gente Espero que les haya gustado Hasta aquí el vídeo de hoy Ya saben No olviden comentar No sé Que alguien Si quiere pues fije un comentario Lo fijaré yo Si quieren Y allí van a votar Si quieren que farme O sea si les gusta Que farme Delante de cámaras O si prefieren Que haga pues otras misiones ¿Vale? Y si quieren otras Pues díganla también Pues nada Les dejo Hasta el siguiente vídeo Chao